No tiene ninguna fractura, solamente hace una separación, ha pedido hacerle algunas placas más y ver que digamos que se interne. Ha sido un martes 13 muy duro para la familia Herboso, en especial para Freddy, padre de Jonathan, quien tuvo que trasladar inmediatamente a su hijo a Cochabamba luego de haber sufrido un accidente durante la realización del Gran Premio Nacional. En primera instancia el médico quiere operarle por la separación solamente de la pelga, pero no hay necesidad de la operación porque eso con una faja y estándole en una maca en un mes puede tener la recuperación que sea necesaria. Separación de la pelvis y afortunadamente ningún problema en la cabeza es el diagnóstico médico final. Ha sido un viacrucis para Freddy Herboso estas últimas horas quien nos cuenta lo acontecido durante el Gran Premio Nacional. Lamentablemente en Potosí tres horas y le llevaban de una clínica a otra clínica y otra clínica y no había en una clínica la ecografía, no había en otra clínica las radiografías, otra no tenía la tomografía, así es que estaban dando vueltas tres horas con mi hijo sin saberle dónde llevar. Es que yo decidí traérmelo directamente en auto a Sucre y de Sucre en un avión acá. Lamentablemente dos pilotos de motociclismo que pasaron por ahí, que fue Fernando Camacho y Nicasio López, no lo evacuaron ni lo auxiliaron. Vieron la moto partida que estaba en la mitad de la carretera, encima la valla, porque se chocó con la valla de contención. Y bueno, ahí se partió la moto, pero como eran tan fuertes las imágenes de la motocicleta, ninguno de los dos pilotos pararon, no siguieron adelante y la verdad que bueno, en este caso yo pasé ya de cuarto y me he quedado conmigo por lo menos 10 minutos.